Si por algo han de recordarme, es porque fui capaz de meterme en lo más profundo de su nido de ratas. Allá, donde ellos hacen esas leyes amañadas para protegerse a ellos mismos y a los que les patrocinan esas campañas mentirosas. Allá, allá. Voy a hacer que los que me odian me adoren. Porque si hay algo que la gente odie más que a este pechito, es a sus políticos. Pero la gente no es bruta. La gente sabe que ellos son los culpables de todos nuestros malos. Esto es una guerra. Para que una guerra sea una guerra, tienen que morir inocentes. Pues, reconsidéralo. No, no. No, este bombazo es necesario para mí. Primero, porque voy a demostrar poder de intimidación y terror. Y los voy a obligar a una negociación conmigo. Y segundo, porque cuando estemos entrando a la clínica, no la tomemos. Necesitamos que todos los organismos de seguridad estén pendientes del bombazo. Tengo la suficiente memoria como para decirte que nací en un país que lleva 70 años de guerra. Gracias a una gama diferente de políticos que decidieron robarse la tierra. Y que no nos dejaron opción a personas como yo de tomar las vías de hecho. Porque las de derecho fueron imposibles. Ahora, yo entiendo que pensés así de mí. No me conoces. Chicos, prepárense porque está por comenzar el mejor capítulo del capo, chicos. Este capítulo me dejó sorprendido. Así que, empezamos. Póngale más. Póngale más. Si la matos, tú me matas a mí. Yo no me quiero morir todavía. Que lo tenga claro yo. Que donde ella se llegue a morir, yo a usted lo amo. Pero muévate. Visto, Lino. ¿Acaso que me la voy a ladrilla? No es que me has parido. Y fue el curso para bruto, no me has parido. Chicos, ustedes saben que el capo siempre se ha caracterizado por ser un chico rudo. Pero esta vez tiene un corazón muy, pero muy amoroso. ¿Cómo así que lo vas a operar? ¿Se me puede conseguir a Belandia, por favor, y todo el licor que se encuentre por ahí? Sí, ya. Aquí es muy peligroso. Se puede infectar, no hay nada esterilizado. Ya, este. Voy a operar al capo y necesito la verdad. Espérate, espérate. ¿Qué chingados vas a hacer? ¿Qué? Voy a sacar el apéndice porque así al menos puede sobrevivir. ¿Estás segura de que es lo que haces? Para mí este es el mejor capítulo, la verdad, del capo. Para mí es el mejor. Estoy completamente segura. ¿Qué, qué, 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 qué? Yo aquí lo sé todo. No, en vano fui la mano derecha de su papá. Estamos corriendo un riesgo. Y la situación podría empeorarse. Yo sé lo que voy a hacer, Belandia. ¿De verdad? Sí, ya le dije. Vente conmigo. Sí. Deberíamos hacerlo. No hay tiempo. Yo opino lo mismo, Luna. Deberíamos esperar a llegar a un puerto que un médico no opere. Claro. Yo confío en vos. Hacer lo que tengo es que hacer. Listo. Ya casi terminamos. Tráigame una unidad de sangre, por favor. El tapo es el mejor, el mejor tapo. Alpaco de sangre. ¿Va a continuar? Va para allá. Va para allá. Mira, aquí no hay sangre y tenemos que hacerle la transfusión, porque si no, él ya puede suplir el riesgo de una anemia o algo peor. Le va a dar a usted y en diez minutos no nos da nada. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Esta serie se reconoce por la mejor entre todas. ¿Qué se toma? Eh, whisky, vodka. 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 Otra poquito. Vendemos esa mierda y nos detecten. Pues de malas. Primero está la vida del capullón ese. Nadie habla, nadie me interrumpe. Si quieren ayudar, sosténgan al capo que esto va sin anestesia. Seguimos operando, chicos. Seguimos operando capítulos del capo. Siento todo lo que... Sí, por favor. Luz, luz. Chicos, y hasta aquí este capítulo emocionante del capo. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal. No dejen de activar la campanita. Gracias.